¡Venga! Niño, tú, feo, ¿qué cojones haces recogiendo materiales en el Minecraft para construir edificios? Niño, ¡violencia! ¡Violencia! Coger los materiales por ti mismo y luego construirte una casa, ¿no te da vergüenza, puto, niño? ¡Robar! ¡Robar! ¡Eso es lo que tienes que hacer, niño! ¡Robar! ¡Que estamos en plena crisis! ¡Que aquí todo el mundo roba! ¡Va a coger los materiales como en el Minecraft para construirte casa, niño de demonio! ¡Róbalo! Como hacen todos los especuladores inmobiliarios, cojones, y de los que todos salen en Antena 3. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas, señores! ¿Qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo os encuentro maravillosamente bien. ¡Somos violentos! Todos, todos, porque todos hemos tenido menos de 14 años, estamos echados a perder, hemos jugado durante toda nuestra vida videojuegos, y señores, el mundo está perdido. Nos lo vamos a cargar, a tomar por culo. Sí, Antena 3 lo ha dicho, sé que lo dice, esto hay que tomarse el hombre. Con un poquito de sentido del humor, cuando te ponen a un chiquillo jugando al Minecraft, y te dicen que eso es violencia, ¡hombre! Pues tú te tienes que reír. La pregunta es, no, no vamos a pensar que es porque sea un videojuego de Microsoft, vamos a pensar que es simplemente porque es un videojuego que ahora mismo está de moda, vamos a pensar bien, vamos a pensar bien. Bueno, decía la noticia de Antena 3 lo siguiente, preocupa el alto nivel de violencia que contienen los videojuegos a los que juegan los niños menores de 14 años. Preocupa, vamos a ver, eso en primer lugar, la primera mentira, la primera mentira como una casa. A los padres de hoy en día le importa a su hijo una reverenda puta mierda con perdón. Lo llevan a la guardería, 15.000 olas, después de llevarlo a la guardería hasta que se aburran, luego lo llevan a clases de karateki, a clases de kung fu, a clases de tenis, a clases de inglés, a clases de lengua, a clases de tecnología, a clases de matemáticas. Los padres están que pierden el culo por deshacerse de sus putos hijos. ¡Es un aborto en vida! Sí, señores, es así, pero bueno, yo como digo las cosas muy claras. Siguiente, dice, Más de 3 millones de niños menores de 14 años usan a diario los videojuegos. Hombre, sí, el entretenimiento ahora mismo mundial. Además de la frecuencia, llama la atención el nivel de violencia de esos juegos presente en 8 de cada 10. Entonces, ¿cómo habéis hecho la cuenta de la vieja? O sea, 8 de cada 10, seguro antes de atrás, no me creo que sepáis vosotros mucho de videojuegos como para diferenciar los violentos de los no violentos. Coño, acabáis de decir que el Minecraft es violencia. Bueno, seguimos. En muchos casos lo desconocen. Y los padres, en muchos casos lo desconocen. No, lo que está claro es vuestro desconocimiento profundo de los videojuegos y de los chiquillos y de lo que hacen. Si es que no os importa una mierda, simplemente habéis rellenado un puñetero hueco de 5 minutos en vuestra pedazo de mierda de noticiario y os sentís encima como si hubieseis hecho un aporte a la humanidad. Oh, hemos avisado a los padres, vuestros hijos... Pero vamos a ver, si es que entonces por esa regla de 3 hoy en día viviríamos en el apocalipsis zombie. Si ya toda la sociedad ha jugado a videojuegos... Es que sería ya el planeta Tierra un cráter humeante. Bueno, ahí estáis viendo imágenes, ¿no? O sea, sale un niño jugando al Minecraft, un niño editando su personaje en el Minecraft. ¡Dios, qué violento! Sale un niño jugando al fúrgol con el FIFA. Ahí jugando al fúrgol. ¡Dios mío, cuánta violencia! Hay otro que está conduciendo, ahí con su volante, con su coche. ¡Dios, qué cosa más violenta! La verdad es que eligieron muy bien los videojuegos para ese reportaje. ¡Fue la leche! Y ponen aquí... Call of Duty... Con dos T's... No entiendo... Incluso ponen ya mal, escriben mal el Call of Duty en la noticia de Antena 3. Call of Duty, Fortnite o FIFA, son algunos de los videojuegos a los que suelen jugar los españoles menores de 14 años. Un dato que preocupa a los expertos es que el 80% de los niños juegan a videojuegos violentos y, en ocasiones, sus padres no lo saben. ¡Uuuuuh! Bueno, ¿y entonces los padres qué coño saben? Si no saben ni siquiera qué están jugando sus chiquillos, qué mierda de padres son, ¿no? Pero se están encerrados todo el día con los chiquillos. ¿No saben eso? ¿Juegan a escondido a los niños? ¿De dónde se sacan una tele, una videoconsola, los videojuegos? ¿De dónde se sacan toda esa pata? Que sea algo castigado hace que a los niños les guste más este tipo de videojuegos, aunque sus padres no se lo permitan. Claro, el padre se lo prohíbe y el niño dice ¡No, no, no, no! ¡Que se joda a mi padre! ¡No! ¡Lo voy a jugar aún más! Se me acaba de poner el pitillo tieso de ¡Que ha dicho que no puedo jugarlo! ¡Uuuuuh! Ahora voy a decir el mensaje real, oculto que hay aquí. Que vosotros seguro que no habéis caído en él. Vosotros mirad el vídeo. Vosotros seguro que no habéis caído en el pequeño detalle que yo ahora después os voy a mostrar que nada tiene que ver con lo de la violencia. Que tiene que ver siempre con lo de la guerra de sexos, lo del género. Luego, luego, luego os lo demuestro. Bueno, aquí. Esa edad de uso tan temprano deriva en poca tolerancia a la frustración, insultos, bullying... ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Que los videojuegos ocasionan el bullying? No, perdona. Te salva. Te salva del bullying. Te permite, como siempre digo, poder sobrevivir a situaciones muy difíciles, muy fuertes y de continua tortura en el día a día. Gracias a los videojuegos puedes superarlo. Y a estos dicen que no, que caen la fuente. A esos son los videojuegos los que lo provocan. Una mierda como una casa. El 80%, no. En el 100% de los casos, quien provoca el bullying son unos putos malos padres. Y unos putos malos padres que han criado a un puto demonio. Y ese puto demonio es el que hace el bullying. Ese sí es el problema, en el 100% de los casos. Pero bueno, supongo que hablar tan claro no está bien. Seguimos. Aunque ellos lo ven con otros ojos. El momento ideal para hacer uso de la consola, según los expertos, que les jodan los expertos, debería ser por las tardes, con los deberes hechos, e incluso apuestan por relegarlo a los fines de semana. Pues yo les diría, pues todos vuestros vicios, el fumar, el ir a la peluquería, el hacer te la uña, o yo que sé, comprarte un nuevo cosa para el coche, o dar vueltas como un gilipollas con el coche, o cualquier cosa que haga papá y mamá. Eso es prohibido. A los fines de semana, niños. O cuando termináis vosotros de vuestros deberes, del día a día rutinario. En primer lugar, debería de estar putamente prohibido que un puto niño que se tira 500 siglos en el colegio, y luego 500 siglos en el instituto, recluido como un gilipollas, que encima luego en tu casa tengas que hacer deberes. A los profesores que mandan deberes para hacerlo en casa, deberían a todos meterle un pepino por el culo, y que lo mastiquen. Con su culo. Y decirle a los niños, ¿Es que te crees que yo no tengo vida, pedazo de profesor de mierda? ¿Que ya me tiro yo aquí la vida entera en este puto colegio de los cojones? Las cosas que me tengas que mandar aquí dentro, en estas cuatro paredes. En mi casa tú me dejas libre, pedazo de mierda. Eso es lo que debería de ser. Pero no es. ¿Por qué un niño no debe tener libertad? Porque en cuanto tenga libertad un niño, es un puto coñazo para los padres. Esa es la realidad. Lo tenemos 500 horas en el colegio, 500 horas en la guardería, 500 horas en el instituto, luego dos clases particulares. Y aún así me cago en la puta. El niño tiene tiempo libre. ¡Copón! ¿Me molestan? Eso es la filosofía de los padres de hoy en día. Y luego ya terminamos con la noticia. Los psicólogos también piden que los padres realicen un pequeño esfuerzo y se involucren con su hijo para comprobar con qué videojuegos se entretienen. ¡Ahhh! Por un momento he llegado a pensar que los psicólogos decían a los padres, ¡Hombre, involucrad un poco más y pasad un poco más de tiempo con vuestros putos hijos! Que para eso no habéis abortado y estáis en contra del aborto. O sea, pues se supone que era porque les creíais, ¿verdad? Pero si luego les dejáis todo el puto santo día ahí, ahí solos. Pero bueno, no importa. O sea, los psicólogos no vamos a decir que os involucréis. No, no. Vosotros vigilad, vigiladlos de que no jueguen a videojuegos violentos. Pasad tiempo con ellos. ¡No! Prohibido. No, no. ¿Vosotros qué coño vais a hacer con vuestros hijos? Si sois solo vuestros padres. ¡No! O sea, vosotros... Vigiladles. Involucraos y vigilad a ver si los videojuegos son violentos o no. ¡Gran mensaje, Antena 3! ¡Gran mensaje! ¡Gran mensaje! Muy bien. Y ahora vamos al verdadero mensaje. El verdadero mensaje, porque hasta una gilipollez tremenda, el verdadero mensaje es que los niños con pito son violentos. Los niños, cuando tienen los genitales que hay un troncho ahí colgando, son violentos. En todo el reportaje no sale ni una niña jugando a videojuegos. Ni una. ¡Ni una! Todos salen chaveas. Algunos ya con los guavos bastante negros, por cierto. Ya bastante creciditos. Precisamente en las imágenes en donde salía una pistola de algún videojuego random, los chavales que estaban jugando a ese videojuego eran ya mayores que yo. Pero bueno. Pero que todos eran tíos. Que todos tenían un rabo entre las piernas. ¿Y quiénes eran... ¿Quiénes es la que da paso a la noticia? La presentadora. Una mujer. Nuestros niños se pueden volver muy violentos. Y cuando digo niños, es niños. Compito. La psicóloga que sale en el reportaje es una mujer. Las madres entrevistadas, pues sí, son eso. Son madres. Son mujeres. Es impresionante. O sea, toda la gente responsable, adulta, que cuida de que su niño no sea violento, da la puta casualidad de que son mujeres. Y da la puta casualidad de que todos los violentos que estamos denunciando en este reportaje de los chiquillos, coño, que todos son chiquillos con rabo, que son niños, que son tíos. Futuros tíos. Se volverán violentos. Sí, repasad el video. Repasad el video que el mensaje está muy claro. Muy clarito. Muy clarito. Ay, Dios mío. Son mensajes pasivos agresivos. Antena 3. Madre mía, qué peligro lleváis. Qué peligro lleváis. Anda, padres del mundo, a ver si pasáis más tiempo con vuestros chiquillos. Eso estaría bien. Y así no tendrían que jugar tanto a videojuegos y tal. Dadle vueltas por ahí. Que vosotros seáis realmente los que le están cuidando, pero no censurándole y prohibiendo las cosas mientras no estáis con ellos. Sino que sea mediante el cariño y mediante el amorcito, estando con ellos en el sitio que sea. No, hombre, lo fácil es prohibir las cosas mientras el padre está haciendo el gilipollas en otro lado. Porque tiene muchas mejores cosas que hacer, coño, que estar tiempo pasando con su propio hijo. Claro que sí, hombre. Los secundarios, todo lo demás. Claro. Claro. Y los chiquillos, hombre, los videojuegos tienen la culpa. Los chiquillos entreteniéndose con los putos videojuegos. Que provoca el bullying. Los videojuegos son los que lo provocan. No son los que salvan vida a las víctimas del bullying. No, no, lo provocan. Sí, ¿no? Antena 3. Sí, verdad. Encima, la imagen es mal cogida. De verdad, qué puta mierda de reportaje habéis hecho. O sea, yo lo siento mucho. Es que la prensa de los videojuegos es una puta mierda porque son niñatos amateur que no tienen ni puta idea de videojuego. Bueno, ya está. Pero es que la prensa, la prensa en general, es que es una puta basura. La prensa deportiva, yo me limpio el culo mil millones de veces con ella. Pero todo lo que son los telediarios, que simplemente son noticias, se supone que es con lo que ha sucedido al día. Y luego siempre están totalmente ahí comprados por un partido político. O simplemente aquí en España los jefazos de los principales canales de televisión son dos tíos italianos. Son dos tíos italianos. ¿Qué cojones le importará a ellos España? Bueno, el dinero de los españoles sí, el dinero de los españoles sí, pero a España le importa una puta mierda. El jefe de Antena 3, de la 4, de Tele 5 y de la madre que lo parió son italianos. Que les suda un huevo todo. Y siempre unidos políticamente a algo, los noticiarios siempre políticamente para un lado o para el otro. Estoy hasta los cojones. Entonces, ¿qué tienen que salir en las noticias? A ver, si los chiquillos no juegan a videojuegos, si luego vosotros estáis haciendo las 24 horas del día noticias sobre los políticos, que todos los días me ponéis que hay uno corrupto nuevo. Y luego si no habláis de políticos, son de los furgolistas. Que los furgolistas todos hay que si defraudando a Hacienda, que si el otro ha hecho el monguis con el coche como Benzema, que si le ha enseñado, yo que sé, que si le estaba a su mejor amigo, le estaba presionando, que si con una cinta guarra de su mujer y tal, unas cosas muy extrañas. Y que si Cristiano Ronaldo, que si Messi, que si el otro, que si el de la moto. Y eso sí salen en las noticias y eso son un ejemplo a seguir. Es que el chiquillo siga jugando al furgo y te ponemos niño 24 horas al día a los putos políticos que son un ejemplo a seguir. Ay, que lo paséis muy bien con los videojuegos. En la descripción del vídeo, Instant Gaming en formato digital, muy buenos videojuegos. Y en formato físico, Amazon, muy buenos videojuegos, ya lo sabéis. Así apoyáis mi canal, muy buenos videojuegos. Vosotros compráis lo que queráis. El Blasphemus está a muy buen precio en Instant Gaming con un 20% de descuento. Yo lo recomiendo mucho. No sé si pillármelo para PC o para la Nintendo Switch. Creo que finalmente me lo voy a pillar para la Nintendo Switch. Pero bueno, que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.